Precisamente la tormenta nos dejaba esta tarde imágenes de inundaciones en las calles de la ciudad, tales como Serra Martiñá en el barrio de San Francisco o la Rúa Cervantes en el centro. Las tormentas que cayeron a media tarde produjeron inundaciones en carreteras y vías o filtraciones de agua debido a las intensas lluvias y al granizo. También en algunas glorietas y calles se produjeron balsas de agua, ya que las fuertes lluvias taparon los sumideros.